la pregunta de que todo mundo se hace qué pasó con su carrera este sábado este viernes fue una pelea difícil yo pienso la pelea la perdimos tácticamente en el ring por parte de socarras porque se dejó llevar todo el tiempo en un paso atrás en el ring avanzada peleando bien profe está peleando bien y las tarjetas de los de los jueces iban bien iban bien habían jueces a favor de él e iban bien la pelea pero no pudo resistir yo soy honesto y sobre todo siempre he sido muy crítico con mis bolsadores denis contraria el martillo es un bolsador que tiene dificultades técnicas que recibe golpe que no tiene recursos pero tiene un corazón grande no estoy diciendo jayron mostró más que corazón no tiene un corazón grande que tiene un corazón muy grande muy combativo y sobre todo el martillo pega duro con las dos manos y es un muchacho que perfeccionando un poquito más la técnica de no recibir golpe puede ser también un un campeón más de méxico que le dijo socarras después de una derrota si hablamos mucho hablamos mucho tuvimos un respaldo de tuto zavala y un respaldo de walter que su su manager hay un respaldo de los dos que lo apoyaron totalmente toda la madrugada tanto tuto como walter estuvimos estuvieron hablando con él estuvimos en una conversación todo y el ánimo es de ayudarlo de volverlo a traer de darle un descansito ahora de volverlo a traer a una peleita regular y quizás en un futuro podamos buscar la revancha con el martillo porque yo pienso que con un buen preparador físico jayron puede completar lo que le faltó si es un complemento lo que le faltó para terminar la pelea porque si ganamos el round 9 había que haber ganado el round 10 pero faltó ahí la condición física muchas gracias por no gracias a ti y este gimnasio acuérdate que es tu casa muchas gracias gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima